Bueno, pues ya estamos en la mesa, en su nuevo formato, la mesa de Interlínea Semanal. Va a incorporar ahora al staff de Zona Franca, como es el caso de Javier Bravo y Fernando Velázquez, pero también a los comentaristas invitados y colaboradores de Zona Franca, como es el caso de Ramón Isaguirre. Ramón, bienvenido a esta nueva mezcla. Pues bueno, la idea es la visión de los que nos dedicamos a esto profesionalmente, también contrastarla con la de quienes observan de forma colateral a sus propias actividades. Muchísimas gracias por la invitación. Porque luego la ceguera de taller también nos afecta a los periodistas. Muy agradecido por la invitación y encantado de participar. Además de desear al auditorio un feliz año no habíamos tenido oportunidad de estar. Y por supuesto a todo el equipo de Zona Franca. Déjenme decirles a los tres que si en pocos minutos inicia la transmisión oficial del mensaje de Enrique Peña Nieto, por se propie, lo que va a decir sobre el tema del Chapo, que hasta ahorita hay puras versiones sobre cómo fue y qué pasó. Ante todos los embajadores, ¿no? Ante el cuerpo diplomático mexicano. Para verlo y también comentarles, ¿les parece? Perfecto. Pero antes, pues en lo que arranca, situamos los temas locales, Javier. Sí, correcto. Yo creo que uno de los temas más importantes, digo, ahorita ya nos ganó ya la nota del Chapo, pero prevaleció durante la semana el tema de Uber. Los operativos que están realizando en contra de esta empresa, yo lo nombraría de esa manera, sin cortapistas, es una cacería que está de lleno articulándose contra esta empresa. Focalizada. Exactamente focalizada, pero yo lo dividiría en tres cosas, ¿no? Lo que es el papel del gobierno, que lo hemos comentado, se ha portado demasiado arbitrario, queriendo regular algo que todavía en la ley no se presupone como un delito, como una falta administrativa incluso, que es concretamente el uso de un coche particular para transportar a otra persona. Bueno, es por un lado el papel que asume el gobierno, que ha asumido y los argumentos que ha esgrimido al respecto. En medio están finalmente los socios, los ciudadanos comunes y corrientes que confiaron en este servicio, confiaron en esta propuesta de negocio. Como una opción de trabajo. Como una opción de autoempleo, que se integran. Y finalmente, pues el papel de Uber como empresa. No debemos dejar de observarlo. Bueno, yo creo que un poco, y yo creo que es un tipo de opocrítica. Yo te diría de Uber México. Uber México, exactamente. ¿Cómo lo han manejado desde la oficina central en la Ciudad de México? Aquí todos los echamos a perder, ¿no? Entonces Uber ya tropicalizado como mexicano también se muestra como una empresa poco solidaria. ¿Cómo está actuando, no, al respecto? Yo creo que yo pondría esa división en la mesa y, pues bueno, finalmente a lo que estamos, ¿no? A opinar. Bueno, solamente coincido contigo en esas tres vertientes. Hoy Márquez obviamente fue cuestionado sobre este tema. Y él evidentemente niega que haya alguna persecución, ¿no? Pero creo que es claro cuando... Mígalo evidente. Efectivamente. Porque para nadie es sorpresa. Este modelo de Uber antes lo hacía o lo hace Taxitel con los llamados taxis ejecutivos, ¿no? Estamos hablando de al menos tres años de los que lleva operando Taxitel y nunca se había visto un operativo de la magnitud que está haciendo el gobierno del Estado a través de la dirección de transporte para detener este problema que ahora resulta que cuando llega Uber se vuelve un problema prioritario para el gobierno del Estado. Sí, en el vacío legal que tiene la ley de transporte del Estado, Taxitel operó sin ninguna presión. Y nadie se preocupaba. El gobierno omiso y incluso el gobierno municipal de Bárbara Botello muy colaborador y complaciente. Efectivamente. Y Márquez dice que se trata de un tema de legalidad, pero creo que esto también se pone en duda cuando el propio Tribunal de lo Contencioso, cuando las infracciones son impugnadas, vamos a llamarla así, por usuarios de Uber o de Taxitel cuando les detienen los taxis ejecutivos, el propio tribunal les da la razón y obliga incluso a reembolsar las multas que les están dando. Entonces, hay una contradicción entre lo que sostiene el gobernador y lo que dice el tribunal finalmente, quien es el que dice, sabes que no está haciendo alguna legalidad, esto no está bien. A mí me preocupa dos cosas. Una, lo han comentado en varios artículos, recuerdo uno muy bien estructurado de Carlos Arce Macías en torno a esta falta de regulación que ustedes mencionan, no se tenía que traducir en una regulación del gobierno, sino se tenía que interpretar como la libertad del ciudadano para hacer este tipo de contrataciones, para implementar Uber. O sea, el gobierno no tiene que regular todo. Lo que no está regulado, entonces está permitido y entonces se podía este tipo de servicio. ¿Por qué no se permite? No porque no haya una regulación, insisto, la falta de regulación per se lo permitiría. No lo quiere permitir el gobierno porque atenta, creo yo, contra algo que es terriblemente lamentable que tengamos en el siglo XXI. Este corporativismo que gobiernos del PRI o del PAN o del color que sea no han distinguido. Entonces, los taxistas son parte de este gran corporativismo y de esta masa de votantes importantes. Hay que tenerlos, hay que quedar bien con ellos y entonces hay que salir a la defensa. No solo votantes, forman parte del aparato electoral. Por supuesto. Los taxistas se usan para transporte. Son importantísimos el día de las elecciones y entonces el gobierno actúa protegiendo este corporativismo, del cual tendríamos que, bueno, si no habernos desprendido, sí irnos desprendiendo notablemente. Y lejos de eso, el gobierno arropa, fortalece estos esquemas que, caray, vamos, eran, a lo mejor los veíamos con cierta naturalidad en los 70s, pero que un gobierno del siglo XXI que emana de la oposición, etcétera, o de la oposición tradicional, pues, venga con este tipo de cosas me parece gravísimo. Yo lo he dicho en Zona Franca, que nadie le haya dicho al gobernador, a ver, legalmente esto es una aberración. Bueno, habla muy mal de su equipo jurídico porque tal parece que es una aferrarse a hacer cosas verdaderamente ilegales. Y hay otra parte en esta cacería a la que se refería Javier. Hay ahora una cacería a los ciudadanos. O sea, si tú llegas a la central de autobuses a dejar a uno de tus hijos y vas en un carro, bueno, pues resulta que te pueden confundir con un Uber. Y entonces, el otro día lo comentaba un muy buen amigo, él llegó a dejar a su hija y entonces se acercan los taxistas a interrogarlo en un tono bastante hostil, bastante... Y entonces, como un ciudadano común y corriente, en el colmo del absurdo tienes que estar acreditando que es tu coche, que es tu hija, que es tu amigo. Exactamente. Y el gobierno no está preocupado, aparentemente, por esta violencia que Paula tiene ante escala, ¿no? A mí me parecería que estos dos puntos son relevantes. Son actos de autoritarismo. Yo creo que indudablemente es lo que se puede traducir. Y ya metiendo el análisis, yo creo que el concepto que mejor me parece le viene al tema es el gobierno está defendiendo los intereses de sus acreedores electorales, ¿no? De quienes se han vuelto un instrumento heredado, ¿no? Porque esto es una práctica que se venía heredando, el uso corporativo de los taxistas. El PAN, al asumir el gobierno, hereda esta estructura, la hereda de primera mano. Vamos, quienes antes actuaban electoralmente para beneficiarlo. Pero también la... Cambian de su jefe electoral. Pero ha habido empresarios de transporte que han crecido con el PAN. Y que han desplazado a otros que trabajaban con otros partidos políticos, en este caso el PRI. Yo creo que... A ver, continúo. Pero vamos, no se está poniendo, creo yo, un piso parejo. No, no, no. Hay una clara distinción en donde lo que menos importa es el usuario, ¿no? Ya vamos, más allá de las empresas y todo esto, el usuario es el que menos le está interesando al gobierno. Y en esta tutela que quiere hacer el gobierno, es curioso, no nos está tutelando a nosotros como sociedad, como usuarios de este tipo de servicios. Estamos pasando a un segundo plano cuando tendríamos que hacer el primer plano. Pero además, reforzando estructuras corporativas verticales, porque los taxistas tampoco son individuos libres que a cambio de una relación con el gobierno de protección de algún tipo vayan y acudan. Ellos obedecen a un cacique corporativo, a un empresario que tiene un monopolio de concesiones, que además a veces incluso es dueño de los propios vehículos, ellos solamente son sus choferes, sus empleados que pueden ser sustituidos uno por otro y que en esa medida no pueden decir que no a lo que le están ordenando. Por ejemplo, el día de las elecciones. Yo creo que haya falta analizar mucho, incluso el esquema de cómo se otorgan las concesiones. En Guanajuato son costosísimas, son millonarias. De alguna manera, aunque utilicen esta especie de tómbola o de sorteo para que se asignen estas concesiones, no dejan de ser finalmente un uso completamente al contentillo. Incumplen con su propia ley, violan su propia ley. Esa ley que tan celosamente hoy dicen guardar, incluso yendo más allá de lo que marca la lógica del derecho, la incumplen cuando permiten ese tipo de cosas, porque no se autorizan las concesiones monopólicas. Y finalmente se vuelve un instrumento de poder del gobierno con los grandes concesionarios. Y los grandes concesionarios, a su vez, ese mismo trato preferencial, ese mismo coto de poder, pues también lo ejercen con los taxistas de a pie, con los taxistas que están finalmente pagando 500 pesos diarios por una cuota, con la esperanza finalmente de hacerse de su propia concesión. Ese es un proceso que toma años para un conductor normal, para un conductor de a pie. Y esa estructura finalmente es la que está en juego con esta entrada de Uber. Es proteger esa estructura y ese manejo de poder. Lamentablemente es que en esta lucha absurda entre el gobierno del Estado y los taxistas tradicionales contra Uber, en medio quedamos los ciudadanos que si optan, si están optando por Uber, no es porque sea la moda, sino porque realmente representa un servicio mucho más cómodo y barato, que creo que es lo principal, en relación a los taxistas normales. Esta lucha o esta cacería que emprende el gobierno del Estado, está recogiendo vehículos de esta firma, de Uber, hace que haya menos disponibilidad del servicio y por ende las tarifas suban. Entonces, al final de cuentas, los ciudadanos de a pie que no tenemos más interés que el obtener un buen servicio a un precio razonable, son los que terminan. Yo insisto, el tema, yo lo ponía, el mensaje que manda el gobierno es, no me importa ese usuario, que es la sociedad en general, y por encima de los intereses tuyos como usuario, como sociedad en general, protejo, aunque en muchos casos, y perdón por la generalización, pero en muchos casos hay un servicio malo, caro, deficiente, a veces hasta inseguro. No, eso es algo aberrante, en un escenario gubernamental. Además, una crisis en los conceptos. Este es un gobierno que quiere atraer inversión extranjera, quiere verse como un gobierno globalizado, impulsa la innovación, por lo menos de palabra, y Uber es el triunfo de la innovación. Es una aplicación que funciona muy bien. Por más que han tratado de hacer aplicaciones línea dorada, no funcionan, porque obviamente no tienen la carga tecnológica que Uber tiene. La que ha perfeccionado Uber por muchos años, ellos no la tienen, empiezan apenas. Yo le saldría carísimo aquí a un desarrollador local, tratar de establecerlo con eficacia, el uso de la tarjeta de crédito, la comunicación rápida a través de las redes sociales. Entonces, la batalla del gobierno del Estado está perdida. Es como si estuvieran defendiendo a la industria de los barcos de vela cuando se inventó la máquina de vapor. Es una cosa que va a contrapelo de la historia. Pero además, Arnoldo, parece como si ya ni siquiera fuera una batalla legal. Porque, a ver, van y hacen todo un marco normativo para reprimir a Uber. O sea, insisto, no lo había, y entonces ahora voy y te hago una ley específica para ver cómo te reprimo y llegar al extremo de crear delitos. Entonces, reconoces que no lo sabían y me regreso a este vacío que beneficiaba a esta gente. Pero la presión más grande es meterte en una condición de riesgo, de riesgo físico. Esta forma de agredir a los usuarios de Uber o de agredirte a ti como usuario de Uber. Entonces, más allá de esta batalla legal, hay una batalla en la calle que esa es muy peligrosa para el usuario incluso. Ahora bien, para que exista una guerra, y yo creo que podemos cerrar el tema, se necesitan dos partes. Y yo los invitaría a analizar ahora la parte de Uber. Me parece a mí, y yo lo comentaba durante la semana, Uber está dejando en manos de las redes sociales, de los propios socios, de los ciudadanos comunes, e incluso de los medios de comunicación, que sean ellos quienes defiendan el servicio de Uber. Me parece algo astuto, me parece algo astuto en primera instancia, porque finalmente en ello también hay una promoción propia para el propio servicio. Pero entonces, ¿dónde quedan las cabezas de la organización? Estos que han tropicalizado también el esquema. De acuerdo a la informativa que publicamos hace dos días, de Carmen Pizano, son 17 las impugnaciones que se han presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De acuerdo a una solicitud de acceso a la información que tuvo a bien hacer Fer, Fernando, son 14 las que ha promovido solamente Fernando García Murguía, es decir, Taxitel. Es decir, que eran tres. De esas tres, me parecen muy pocas para el número de detenciones que ha hecho el gobierno estatal. Es decir, Uber tampoco está actuando en consecuencia. Tampoco, y esto también resultó en una llamada telefónica que se hizo en una estación de radio, uno de los socios decía, pues bueno, está bien, pero Uber nos dijo, cálmense, pago yo las multas. Pues hasta ahorita que nosotros sepamos no han pagado ni una sola. Son más de 60, según cifras más o menos que ha dado la Dirección de Tránsito Estatal. Yo creo que también cabe algo, ¿no? Hay que criticar a este nuevo esquema o cómo ha manejado la empresa Uber desde México y la unidad que han abierto aquí. Su solidaridad con sus socios, con sus agujeros. La solidaridad mínima que tienen que tener con sus socios y sobre todo el dejar y el delegar esta función de finalmente defender su propio servicio a otras personas, dejarlo así, que me parece astuto, pero creo que también tiene un nivel de crítica. Se hacen las víctimas, pero no batallan legalmente, que pueden estar... Tampoco han hecho mucha actividad. Entonces, ahí yo creo que en medio quedan los socios, la gente que confió finalmente en este esquema, ¿no? Sí, Uber parece que quiere asumir un modelo de negocios en este litigio político y legal que mantiene con el gobierno del Estado un esquema de negocios en el que es ganar-ganar. O sea, ellos no dejan de recibir las utilidades que están marcadas con los choferes, con los socios y demás, pero al momento de que tienes que entrar a sacar un coche, que se van a los corralones, que por cierto los mandan a corralones donde no son visibles precisamente para que no haya aquella foto donde se ven todos los vehículos 2010 o 2012, todos encerrados. ¿Por qué? Porque el gobierno del Estado dice que es ilegal. Ahí sí creo que Uber, y coincido completamente con ustedes, está siendo bastante egoísta o está dejando a la deriva a los socios y en su caso a choferes que son contratados por socios a través de este esquema, que creo que ahí sí Uber es, digamos, la mancha que tiene y que podría perfectamente corregir entrando de lleno al debate, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Perfecto. Damos la oportunidad de ver qué pasa con la transmisión de Los Pinos, del presidente Enrique Peña Nieto, sobre el tema del Chapo Guzmán. Bueno, si no inicia, pues ya nosotros vamos con otro tema local. Continuamos, perfecto. Pero primero una pausa.